Sofí 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 Sofí, ya mero vamos a llegar ¿Qué? Ya mero vamos a llegar Ya era hora, ya no aguanto los pies Voy a salir Chachis, ¿a dónde? No sé a terminar ahora No crees nada en la cuadra ¿No crees nada en la cuadra? Sí, acá voy a llegar a la ciudad Mi nombre es Andrés, él es Marcelo, él es Paulina y él es mi hermana Lola Como puedes ver mi mano es un poco callada Sí, de hecho no había una idea, se me hizo buenísima ¿Ah sí? ¿Cuál? Hacer una fiesta hoy Y es que no tengo que hacer una fiesta Sí, tener una fiesta esta noche en mi casa Hoy, en Halloween Sí, hoy, ¿cuál es el problema? La madrugada de Halloween, la policía encuentra gente brutalmente asesinada Se dice por ahí que son matanzas de una especie de insecto ¿Cá no, Sofía? Sí, estoy trabando un paquete Pobre Sofía Piensa que somos sus amigas Piensa que se la va a pasar con madre hoy Pinché ingenuo No Ay no hay niña Piensa que se la va No hay niña No hay niña No hay niña ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!